Cristian Pache tiene fecha de debut, pero Johnny Cueto sigue sin destino. El prospecto de los bravos de Atlanta, Cristian Pache, podría estar debutando el próximo fin de semana, mientras que no se sabe cuándo Johnny Cueto estará con las estrellas orientales en Alidón. Luego de ser incluido en el rostro semanal, Cristian Pache estaría debutando el viernes 27 o el sábado 28 de noviembre con las estrellas orientales, obviamente después que obtuvo el permiso de los bravos de Atlanta. En menos de 25 juegos en la MLB, Cristian Pache demostró de ambos lados del terreno la razón por la que fue rankeado como el prospecto número uno de los bravos. Pache viene con las estrellas orientales a mejorar y ajustar alguna cosita, pero lo más importante es ir tomando más experiencia. Mientras que Johnny Cueto se estuvo preparando y subió algunos videos entrenados con un Jayce de las estrellas orientales y dejó saber que quiere jugar con las estrellas en Alidón. Sin embargo, aún no ha dado un aproximado de cuándo hará su debut con las estrellas orientales. Cueto viene de hacer un récord de dos ganados con tres perdidos con una efectividad de 5.40 en 12 juegos lanzados y una 63 entrada con 56 ponches en la Grandes Ligas este 2020. Según fuentes, Yaciel Pui jugará en diciembre con los Toros del Este en Alidón. El cubano y agente libre Yaciel Pui podría jugar con los Toros del Este el próximo 10 de diciembre en Alidón Pelota Invernal. Según Francis Romero, un escritor de mucha influencia en los peloteros cubanos, Yaciel Pui estaría integrando a los Toros del Este el próximo 10 de diciembre del 2020 en Alidón. Hace unos días se descartaron las posibilidades de que Yaciel Pui juegue con los Tigres de Lisel. Sin embargo, las negociaciones nunca tocaron fondo con los Toros del Este y podría ser que sí. Pero ¿por qué cambiaron la cosa? Sucede que Yaciel Pui tiene una nueva representante llamada Rachel Luba, quien tendría nuevas conversaciones con otra perspectiva con los equipos pretendientes. El agente que tenía Pui no logró ningún acuerdo con el equipo de Alidón y tampoco con algún equipo de la MLB. Pui pasó toda la temporada pasada fuera de la MLB y hasta el Sol León ningún otro equipo ha vuelto a hacerle oferta. Pese a que viene de tener su mejor temporada ofensiva donde se robó 19 bases, conectó 24 honrones y remolcó 85 carreras. Toros del Este tienen 3 casos de coronavirus en Alidón Los Toros del Este informaron que tienen 3 casos de coronavirus entre sus jugadores del equipo. La página de Twitter oficial de Los Toros del Este informó que luego de las pruebas ejecutadas a sus jugadores el pasado lunes 23 de noviembre resultó que 3 de sus jugadores arrojaron positivo al coronavirus. Según Los Toros, sus jugadores fueron llevados directamente a aislarse en un cuarto, separándolos de los demás jugadores para librarlos de ser contagiados. Hasta ahora, las águilas cibaeñas y las estrellas orientales son los únicos equipos que no han registrado casos de coronavirus. Sin embargo, los gigantes del cibao, Toros del Este, Tigre del Icel, han hecho sus reportes a Alidón. Josh Harrison quedó loco con el talento de Juan Soto. El veterano y segunda base de los nacionales de Washington, Josh Harrison, quedó muy impresionado a ver cómo Juan Soto respondía ante el coronavirus en plena MLB. Como todos saben, Juan Soto tuvo un falso positivo al coronavirus al principio de la temporada de la MLB, la cual hizo perderse 1-10 juegos. Sin embargo, Josh Harrison dice que el primer día que Soto regresó de estar en aislamiento fue todo un caos. Harrison expresó que no sabía cómo Juan Soto hacía para mantenerse ready todo el tiempo y golpear la bola a los lanzadores como si nada hubiera pasado, pese a que estuvo de día fuera del terreno de la MLB. Aquí su palabra. Cuando Juan Soto se perdió los primeros juegos de la temporada por su positivo de COVID, volvió y ese día tuvimos un intercuadra porque el juego del día se había cancelado y verlo pararse en la caja de bateo tras perderse varias semanas. Este chico es especial y le decimos chico aún por su edad, pero es una persona muy madura para tener 22 años, dijo Harry. Aaron Bond defiende a Gary Sánchez de la crítica. El manager de los Yankees de Nueva York salió en defensa de Gary Sánchez y a toda la crítica que ha recibido en los últimos tiempos en el béisbol de Grandes Ligas. Gary Sánchez no tuvo la mejor temporada 2020 de Grandes Ligas, por lo que ha sido criticado y cuestionado por el mundo de béisbol, razón por la que su manager en los Yankees salió en defensa y respaldó al dominicano. Aaron Bond está consciente de que su receptor en los Yankees, Gary Sánchez, no pasa el mejor momento. Y es por eso que con su palabra lo defiende y trata de una manera, darle su peso en la MLB llamado injusticia a la crítica al Kraken. Creo que ha sido muy criticado injustamente. A veces es exagerado y la gente está cegada por alguna de las cosas que él ha hecho realmente bien, dijo Aaron Bond en defensa de Gary Sánchez. Además, el manager de los Yankees, Bond, está totalmente claro de que la temporada 2020 fue desafiante y de mucha lucha para Gary Sánchez, pero sin embargo, su futuro en esta organización es incierto de cara a la próxima temporada en las mayores. Si bien Aaron Bond está en su defensa, Gary Sánchez, los Yankees escucharon ofertas para cambiar al dominicano y también han contactado a otros receptores para suplirlo de cara a los nuevos retos en el béisbol de grandes frijas. También, si bien el nombre de Gary Sánchez ha aparecido en rumores de intercambio, también existe la posibilidad de que no sea licitado antes de la fecha límite el 2 de diciembre por los Yankees. Luis Roja está decepcionado de su compatriota Robinson Cano. El manager de los New York Mech, Luis Roja, no se sintió bien al saber que su compatriota y jugador Robinson Cano había sido suspendido por toda una temporada de la MLB. Cano fue la desilusión de muchos fanáticos, coas y jugadores de la MLB que sienten o sentían admiración por él. Sin embargo, Luis Roja no siente más que pena por él y algo de decepción también. Mediante una entrevista, Roja comentó que el interés de la noticia fue un duro golpe y que sentía algo de lástima por Robinson Cano. Aquí su palabra. Cuando me enteré de la noticia de Cano me sorprendió. Pienso que fue una decepción que sentimos por lo pasado y es desafortunado para Robinson Cano que pase por esto. Cabe destacar que Robinson Cano fue un alma letal para el desenvolvimiento de Luis Roja en su primera temporada como manager de los Messi. Sin embargo, ya sabe que seguirá como manager en la próxima temporada, pero no contará con Robinson Cano. Lisey y Gigante a punto de tener luz verde para volver a jugar en Lidon. El ministro de Salud Pública apuntó a que si todo sale de manera correcta, los Tigres de Lisel y los Gigantes del Cibao podrían volver a jugar durante el fin de semana. El torneo de béisbol invernal de República Dominicana ha recibido embates de dos brotes de COVID-19 que han obligado a cambiar los planes que se tenían en la temporada. Tanto Tigres de Lisel como Gigantes del Cibao se acercan a una semana de su último partido previo a que todos sus enfrentamientos fueran suspendidos por la cantidad de casos positivos del virus en cada escuadra. La última información oficial apuntaba a que dentro de los Tigres de Lisel había 1.13 casos de COVID-19, mientras que en los Gigantes del Cibao se hablaba de 1.10. Por esto, y de acuerdo con lo establecido con el protocolo de salud de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, se tomó la decisión de suspender todos los partidos de ambas escuadras hasta que se tuviese la situación bajo control y no representaran un ríazgo de contagio para más personas dentro y fuera de sus organizaciones. En los últimos días, todo parece haberse tranquilizado y según un informe publicado por el periódico El Caribe, tanto Tigres como Gigantes estarían a punto de obtener luz verde para reincorporarse al torneo. Propecto estrella de los marineros de Siares, Julio Rodríguez se eleccionó en Lalidón. El cotizado prospecto de los marineros de Siares, Julio Rodríguez, tuvo que abandonar el partido del Marte de los Leones del Escogido por molestia en el cuadricse, según informó el equipo de Lalidón en su cuenta de Twitter. No está claro qué alcance tuvo la elección, pero se espera que el equipo suministre una información más profunda al respecto en las próximas horas. Rodríguez es considerado el prospecto número 2 de la organización de la MLB y el número 15 de todas las grandes ligas. Se incorporó a la novena del escogido con intención de conseguir tiempo de juego, en el cual no pudo tener este año, dada a las limitaciones de la pandemia del COVID-19. En el 2019, el joven jugó en la fila de clase A y clase A avanzada de los marineros, donde pudo conseguir un promedio de bateo de 3.26, un slugging de 540 con 12 honrones y 69 carreras remolcadas. Los Rueyes de Tampa piden de regreso a Juan del Franco tras lección en Lalidón. Juan del Franco, hasta hace no mucho, estaba teniendo una temporada estelar en Lalidón con los Leones del Escogido, pero desde el viernes 20 de noviembre no ha habido acción en la pelota invernal dominicana, por lo que alza la pregunta sobre si el prospecto número 1 de todo el béisbol volverá a jugar esta temporada en República Dominicana. Los Leones han anunciado a través de su cuenta de Twitter que el pelotero de los Rueyes de Tampa ha viajado de regreso a Estados Unidos para revisar una lección en su brazo, que ha seguido siendo una molestia para el prospecto top, y que le realizarán una resonancia magnética para ver cuál es su alcance en dicha lección. En el descuento comunicado en Twitter, la organización de los Leones informa que una vez evaluado y valorado, se decidirá si el prospecto sigue o no en la temporada 2020-2021. Franco aún ha hecho su debut en la Grandes Ligas y en la temporada de la Liga Dominicana solamente ha podido jugar 5 encuentros, donde estaba bateando para 3.50 con un jorrón 2 impulsada y un OPS de 935. La melaza, José Reyes se burló de Ronald Acuña con un chistoso meme. José Reyes sigue tirando memes a través de su cuenta de Instagram. Esta vez le tocó al venezolano Ronald Acuña Jr. Lo de los latinos es una cosa fuera de lo común. Su acento, su manera de jugar y la hermandad en la Grandes Ligas entre ellos es algo que debe ser primordial. En el caso de José Reyes le hizo un meme a Ronald Acuña Jr. con el antes y el después del abusador, y como es actualmente el criollo que según la melaza no ha cambiado mucho. Esta publicación ha causado una reacción entre los peloteros como en el caso de Juan Soto, Geraldo Parra, Edwin Encarnacion, Amés Rosario y hasta el mismo Acuña Jr. El de La Sabana le responde a Reyes con un emoji de risa. No chamo, ¿qué pasó? Escribió el patrullero de la Atlanta tras la publicación haciéndole burla. Prospecto de los Yankees firma con los leones del acogido como refuerzo en Lidón. El prospecto de los Yankees de Nueva York, Esteban Florial, jugará como importado en la Liga Dominicana debido a unos problemas legales que tiene. Florial nació en la República Dominicana pero tiene descendencia altiana y es por eso que la Lidón lo setenció definido que solo jugará en la Liga Dominicana como importado debido a que supuestamente había nacido en Altí. Ningún equipo de la Lidón le había dado la oportunidad a Esteban Florial. Sin embargo, los leones del acogido sí decidieron darle la oportunidad y lo estarán viendo en los próximos días. Florial batió para 2'30 al 7 con 8 honrones, 38 carreras remolcadas, 30 carreras anotadas y 9 bases por bola. Solo ha jugado clase A avanzada y grandes ligas con los Yankees de Nueva York. Florial, de 26 años, hizo su debut en la MLB en la temporada pasada. Sin embargo, fue bajado en lo mismo día. Florial está cotizado como el octavo mejor prospecto de los Yankees de Nueva York pese a que tiene más de 6 años en las ligas menores. Lo dijo claro. Bartolo Colón quiere regresar a la MLB y retirarse con los New York Mets. El lanzador dominicano Bartolo Colón confesó que quiere al menos un año más en las Grandes Ligas y oficializar su retiro como profesional siendo pelotero de los Mets de Nueva York. Según reportes, Bartolo Colón quiere su retiro de las Grandes Ligas que sea con los Mets de Nueva York y está dispuesto al menos a jugar una temporada más con tal de que ese deseo se le cumpla. Bartolo Colón jugó de 2014 a 2016 en los Mets y tuvo buenas actuaciones con este equipo en la MLB. Siendo este el equipo elegido por el dominicano para marcar su retiro como profesional en el mejor béisbol del mundo. Además, asegura que está en condiciones de jugar así sea un año más y eso que tiene 47 años de edad. Me gustaría jugar un año más en las Mayores y retirarme con los Mets de Nueva York, dijo Bartolo Colón. El dominicano cuenta con 21 temporales de experiencia en las Grandes Ligas y piensa en la número 22 para marcar su retiro como profesional. Deseando que pueda ser con los Mets de Nueva York, organización con la que registra más de 40 victorias como lanzador.